Estamos listos. El título del tema de esta mañana es el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Estoy seguro que ustedes ahí del otro lado de la pantalla respondieron. Es una frase muy conocida. El que me ha visto a mí, ha visto al padre. Y seguramente que si les pregunto quién la dijo, sabrán quién dijo esa frase. Fue Jesús. Jesús dijo un día, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Juan. Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 9. San Juan 14, versículo 9. Espero que lo tengan ahí. Creo que la gente se está activando para buscar su Biblia. Es bonito verlas, aunque sea de lejos. San Juan 14, versículo 9. Dice lo siguiente. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al padre. Uno de esos momentos en los que Jesús seguramente sintió esa frustración. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes hacen y hacen y hacen y hacen y al final alguien les viene y les dice, pero tú no has hecho nada? ¿Cómo se sienten? Como que muy contentos, ¿no? Ah, una frustración tremenda, pero si es lo único que he estado haciendo y no te das cuenta. Tanto tiempo he pasado con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Y eso me lleva a hacer una pregunta. ¿Alguna vez han tratado ustedes de imaginarse a quién se parece el padre? Su color de piel, sus cabellos, el tono de su voz o su estatura, el color de los ojos. ¿Han tratado de imaginarse al padre? Hagamos una experiencia ahí en donde están. Imagínense en su círculo de conocidos, de amigos, de familias, una persona de confianza. Traten, si pueden, de escoger la persona a la cual le darían más confianza. ¿Ok? ¿Ya la visualizaron? Perfecto. Ahora, díganse, el padre eterno ha de ser como él. ¿Qué les parece? ¿Son capaces de reconocer en esa persona al padre eterno? Bueno, para los que están casados, imagino que, espero que la persona de más confianza haya sido su pareja. Ahora, ahora voltean a ver a su pareja si está con ustedes. ¿Es la imagen que ustedes se hacen del Padre Celestial? ¿Del Padre Eterno? ¿Del Amante Creador? Algunas personas están diciendo no con la cabeza. Obvio, porque es difícil pensar que el Padre Eterno pueda ser como uno de nuestros contemporáneos, como el vecino, como el hermano, como la esposa, como el esposo. Y es lo que le pasaba a los discípulos. Para ellos era difícil imaginar que Jesús, que caminaba con ellos por los caminos de Galilea, era la imagen misma del Padre Eterno. Por eso Felipe, de repente, le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Saben que no es la primera persona de la Biblia que quiere tener un encuentro así de cercano con Dios? Acuérdense de Moisés. Moisés, en Éxodo capítulo 33, nos dice la Biblia que Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Se acuerdan? Y es muy interesante porque Moisés nos dice la Biblia. Moisés, en la tienda del encuentro, en el tabernáculo, Moisés, dice la Biblia, hablaba con Dios. ¿Cómo? Cara a cara. Como un hombre habla con un amigo. Y sin embargo, Moisés, de algún modo, viendo a Dios cara a cara, llega un momento en el que se dice, ok, pero, no sé, hay algo como que, ¿será que Dios es de verdad así? ¿Será que eso es todo lo que Dios me puede mostrar? ¿Será que el que estoy viendo es de verdad el Dios eterno? Y Moisés, que vea Dios cara a cara, le dice un día, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios, ¿qué fue lo que le dijo? Capítulo 34, capítulo 33 de Éxodo, te mostraré mi misericordia. Lo voy a leer. Éxodo capítulo 33, del 19 al 20. Éxodo 33, del 19 al 20, dice así, es Moisés que le está diciendo a Dios. Él entonces dijo, rúegote que me muestres tu gloria. Y respondióle Jehová y le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que seré clemente, para con el que seré clemente. La gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios es su amor. Y la Biblia nos cuenta en el capítulo 34, del versículo 5 al versículo 7, este encuentro que tuvo lugar. Éxodo 34, versículo 5 al 7, dice así. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Jehová, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. Otras versiones dicen hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora bien, tomen esta descripción que Dios da de él mismo. ¿Qué dice? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad. Pregunta. ¿Será que esta descripción le queda a Jesús? ¿Será que ustedes pueden tomar a Jesús? Es decir, definitivamente es la misma descripción que se le podría dar a Jesús si alguien nos dice que lo describamos. A mí me parece que sí. Le queda como anillo al dedo. Es la descripción de Jesús mismo. Y sin embargo, a pesar de que es la descripción de Jesús, los discípulos no conseguían ver en Jesús, al Dios Todopoderoso. Es curioso. ¿Por qué será que los seres humanos no conseguimos ver a Jesús, en Jesús? ¿Por qué los discípulos no consideran ver en Jesús al Padre Eterno? Como que los seres humanos, aún teniendo el encuentro más cercano con Dios, como que hay algo que nos molesta y que decimos, ¿será que es eso? Como que tenemos otra idea de Dios en mente. Pero eso lo veremos más tarde. Ahora bien, Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. La pregunta es, ¿será que con ver al Padre eso baste? Es interesante porque si ustedes se acuerdan de lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, Jesús no le respondió a Felipe, Felipe, ¿cómo te atreves a pedir una cosa semejante? ¿Cómo te atreves tú a pedir a querer ver al Padre? Jesús no reaccionó así. Tampoco reaccionó de esta otra manera, diciéndole, por ejemplo, Felipe, muy fácil, ¿no? Como si solo ver al Padre sería suficiente. No, 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 hay mucho más que hacer, Felipe. Tampoco Jesús reaccionó así. Jesús reaccionó y no le reprochó haber querido ver al Padre. Lo que Jesús le reprochó a los discípulos, porque reprochándose a Felipe, se lo reprochó a los discípulos, fue el hecho de no ser capaces de ver en él al Padre Eterno. Ahora bien, Jesús le dijo no solo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús le dijo, Juan capítulo 14, versículos 10 al 11, le dijo lo siguiente. ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Parece muy importante. Parece muy importante para Jesús que sus discípulos puedan ver en él al Padre Eterno. ¿Será que es suficiente con ver al Padre Eterno? ¿Será que eso sea todo lo que necesitemos? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el objetivo del ministerio de Jesús? Si ustedes se acuerdan, denle la vuelta a la página, Juan capítulo 17. ¿Cuál es el objetivo del ministerio de Jesús? Nosotros lo decimos muy a menudo. Jesús vino a salvarnos. Jesús murió en la cruz para salvarnos. Jesús vino para darnos la vida eterna. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente, Juan 17 del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo para que tú también, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado la potestad de toda carne? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Se pone interesante, ¿no? Dar la vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Esta empero es la vida eterna. ¿Cuáles hermanos lo están leyendo ustedes? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan el solo Dios verdadero. Y a Jesucristo, al cual, al cual has enviado. El objetivo del ministerio de Jesús es darnos a conocer al Padre. Es lo que dijo Jesús, al menos. Vine a darles la vida eterna. Vine para que te puedan conocer. Y de hecho, toda la Biblia sigue su objetivo. Que podamos conocer al Padre. Ahora bien, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos? ¿Todavía no me conoces? ¿Me has visto y no te das cuenta que yo soy el Padre? ¿Padre de quién? La Biblia nos quiere presentar, hermanos, cuál es la verdadera imagen de Dios. A un Dios que es Padre de todas sus criaturas. A menudo, nosotros caemos en este error. A menudo pensamos que los únicos hijos de Dios, que solo los buenos son los hijos de Dios. A veces pensamos que solo los observadores del sábado y que dan sus diezmos son los hijos de Dios. Pero Dios no dice eso en la Biblia. Dios se presenta como Padre de todos. Como el Dios de todos. Desde el inicio hasta el final, es el Dios de toda la humanidad. Es el Padre de toda la humanidad. Yo no sé cómo cuenten ustedes a sus hijos, hermanos. ¿Será que los cuentan así? Si de repente hoy les pregunto, hermanos, ¿cuántos hijos tienen? No sé, voy a llamar a alguien de los que estoy viendo aquí. A José, uno de los ancianos de la iglesia. José, si un día le digo, ¿cuántos hijos tienen? Y me dice, ay, pastor, pues visto cómo se están portando, tal vez hoy tengo uno. Porque los otros están desobedientes y ya no son mis hijos. Y tal vez le pregunto al día siguiente, bueno, José, ¿hoy cuántos hijos tienes? Ah, hoy tengo dos. Pero bueno, esperemos que siga así. ¿Ustedes cuentan a sus hijos sobre la base de su comportamiento, hermanos? Cuando un hijo de ustedes se comporta mal, ¿deja de ser su hijo? Absolutamente no. Nuestros hijos que se porten bien o que se porten mal o que se porten terrible son y serán siempre nuestros hijos. Lo mismo es para Dios. Dios es padre de la humanidad. Y las personas que a veces nosotros decimos, ah, esos pecadores, los perdidos, etcétera, etcétera, son hijos de Dios. No saben que tienen un padre, pero son sus hijos porque para Dios siguen siendo sus hijos. Nosotros hacemos parte de una familia mundial. Hacemos parte, la Biblia nos dice más, de una familia universal. Ese es nuestro padre. Esa es nuestra familia. Y Jesús vino a dar a conocer a ese padre. Juan 17, del versículo 6 al versículo 8, dice lo siguiente. Es Jesús que está hablando del objetivo de su ministerio. Juan 17, del 6 al 8, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dicho de otra manera, yo vine, Señor, yo vine, Padre, para que a través de lo que yo dije, a través de lo que yo hice, a través de la imagen que yo les transmití, pudieran darse cuenta quién eres tú realmente. Jesús y su ministerio tenían ese objetivo. Que conozcamos verdaderamente al Padre. De hecho, si uno va a leer en el Evangelio de Mateo y otros evangelios, nos damos cuenta que ellos dicen la misma cosa. En el Mateo, en el Evangelio de Mateo que está escrito, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará, ¿cómo, hermanos? Emanuel. Que traducido es, Dios con nosotros. ¿Qué dice el Evangelio de Marcos? Mandaré a mi mensajero que prepare el camino del Señor. Y si Mateo está citando a Isaías, Marcos, por su lado, él está citando a Malaquías. Y Malaquías está hablando, es Dios quien habla, que dice, yo voy a mandar al mensajero para que me prepare a mí el camino. Así que cuando Juan está preparando la vía, está preparándole la vía al Dios eterno. Jesús, verdaderamente, es Dios con nosotros. Y si vamos a leer en el libro, en las epístolas, por ejemplo, el apóstol Juan nos dice en Romanos que Dios lo podemos conocer gracias a Jesús. Y a los corintios les va a decir, en Jesús, ustedes pueden conocer cuáles son los planes misteriosos de Dios. Esos planes que desde siempre Dios tenía y que ahora él escogió revelar en Jesús. Jesús es definitivamente la mejor revelación que el mundo, que el universo pueda tener del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante, hermanos? ¿Por qué será que es tan importante que tengamos un conocimiento pleno, correcto, de Dios Padre? Si Jesús dijo que era el centro de su ministerio, ¿por qué será? Acuérdense, el mundo no había terminado, o sí, ya había terminado, apenas había sido creado. Que Satanás, ¿qué hizo? Derechito, llegó a tentar a Adán y a Eva. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Adán y Eva salen de las manos del Creador, tienen esa vida preciosa, como la vida que Dios nos promete para después. Y Satanás llega, y vean lo que va a decir. En Pero la serpiente era astuta, Génesis 3, del 1 al 5. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, porque no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Más sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? ¿Les dijo, sean desobedientes? No, no fue lo que Satanás dijo. Satanás se ocupó en sembrar la desconfianza. Dios no les está diciendo todo. Dios les está escondiendo cosas importantes. Dios es un mentiroso, no le puedes tener confianza, porque Dios sabe que tú también, tú también puedes ser, no superior. Tú también puedes ser como él. Tú puedes ser Dios. Y si Dios no te lo ha dicho, es porque Dios es egoísta. Es porque Dios te quiere manipular. Es porque Dios te quiere tener ahí aplastado, controladito, que no hagas nada. Dios no te da libertad. Dios es duro. Y cuidadito que si lo desobedeces. Todo lo que Satanás les insinúa con esas palabras es que Dios no es digno de confianza. Hermanos, la esencia del pecado, muchas veces pensamos que es la desobediencia y nos equivocamos. La esencia del pecado es la desconfianza. Y una vez que la desconfianza se instala en una familia, en un trabajo, en una iglesia, las cosas ya no funcionan bien. Porque no nos sentimos libres, porque no nos sentimos a gusto, porque no actuamos con confianza, porque tenemos miedo del que dirán o de las críticas o de seguro que el otro me va a decir o me va a hacer. Satanás creó la desconfianza y a partir del momento en que Adán y Eva desconfiaron en su padre, de su padre eterno, rompieron los lazos que los unían a la familia de Dios. Y desde entonces tenemos problemas en esta familia y tenemos problemas en comprender quién es Dios. Es por eso que nos es tan difícil de reconocerlo en los demás. Jesús lo dijo, el que le hizo algo de bien a estos mis pequeños también a mí me lo hizo. Y no somos capaces de reconocer a Dios en los demás, porque tenemos una idea que Satanás nos ha dado, torcida, errónea, acerca de quién es Dios verdaderamente. Lo mismo que Satanás hizo en la tierra, hermanos, la Biblia nos dice que él hizo en el cielo. Y conocemos la historia. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que en el cielo hubo una gran batalla. Una gran batalla entre Miguel y sus ángeles que lidiaban contra el dragón y sus ángeles. Una batalla, una guerra en el cielo. Pero es interesante recordar que antes de esta guerra, el cielo vivía en paz, serenos, en armonía total. Todas las criaturas tenían confianza plena en las unas en las otras y en Dios. Y Dios tenía confianza total en sus hijos, en todas sus criaturas. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, se acuerdan en los profetas, que una criatura, Lucifer, el portador de luz. Eso quiere decir Lucifer. Que esa criatura, por celos, por envidia, por una ambición enfermiza, quiso, ¿qué quiso, hermanos? Solemos decir, quiso ponerse a la altura de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Si lo hizo en la tierra de este modo, sembrando la desconfianza, nada nos impide creer que hizo de la misma manera en el cielo. Y para los que leen en los libros de Len White, se van a dar cuenta de aquella cuenta que Satanás hizo de la misma manera. Comenzó a decir Dios, Dios no nos dice todo. Dios engaña, Dios miente, Dios es severo, Dios es duro, Dios es vengativo. Y comenzó a sembrar la desconfianza. El objetivo, a veces decimos, era ser como Dios y nos equivocamos. Acuérdense, ¿qué sucedió? Jesús en el desierto, hermanos, después de ser tentado y llega Satanás. ¿Qué es lo que Satanás le dice a Jesús? Todo esto te daré, ¿sí qué cosa? Si postrado, me adoras. Satanás, lo que quería, no era estar al nivel de Dios, era estar por encima de Dios. Era la adoración, no solo de las criaturas. Él quería que Dios mismo, que el Creador, se posternase delante de él y lo adorase. Quería ser adorado por el Creador. Es la cosa más absurda que jamás se pueda concebir. Por encima de Dios. Es por eso que es importante restablecer la imagen de Dios. Para que podamos saber que podemos tener confianza en él. Ahora bien, hermanos, hablando del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús tiene repercusiones, y lo olvidamos a menudo, tiene repercusiones universales. El problema del pecado, hermanos, no es un problema que solo haya tocado a este mundo. Lo sabemos bien. Y Apocalipsis 12 nos lo recuerda, y otros lugares también nos lo recuerdan. Por ejemplo, el libro de Job. La Biblia nos dice que el problema del pecado es un problema universal. Que si Satanás puso en tela de juicio y en duda el carácter de Dios, no lo hizo solo en este mundo, lo hizo ante el universo entero. Es decir, que era ante el universo entero que se necesitaba reivindicar, limpiar el nombre de Dios, de todas las mentiras que Satanás dijo sobre él. Cuando Jesús vino a esta tierra, hermanos, nosotros tenemos la costumbre de decir, vino para salvarme a mí. Sí, claro que vino para salvarme a mí. Obvio. Pero si nosotros reducimos el ministerio de Jesús a nuestra persona y a este planeta, hacemos una reducción absolutamente injustificada. El ministerio de Jesús es un ministerio universal. Y Jesús vino a demostrar cuál era el carácter de Dios, el verdadero carácter de Dios, no solo a los humanos, sino al universo entero. Porque es ante el universo entero que Satanás había lanzado las acusaciones contra Dios. El ministerio de Jesús, entonces, hermanos, no se limita a este mundo. Vamos a verlo. Efesios capítulo 1, del versículo 9 al versículo 10. Efesios 1, del versículo 9 al versículo 10. Dice lo siguiente, Efesios 1, del versículo 9 al versículo 10. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Pablo está hablando de Dios. Es Dios quien nos ha descubierto el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. Es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué cosas? Las que están en los cielos como las que están en la tierra. La formulación es un poco compleja. Se lo voy a decir de otra manera. Dios tenía cosas misteriosas y las quería cumplir. Pero las iba a cumplir en el momento justo, ni antes ni después. ¿Qué quería hacer? Quería reunir todo lo que está en el universo, en los cielos, como lo que está en la tierra. Los quería reunir. Hacer de esas dos realidades una sola cosa. ¿Reunirlas en quién? Dice el apóstol Pablo. Reunirlas en Cristo. Ok. El apóstol Pablo dijo que Dios tenía un objetivo, algo misterioso, para un momento preciso. Y nos dijo, ¿cuál era el objetivo? Digo, reunir lo que está en los cielos con lo que está en la tierra. Y dijo algo más. ¿A través de quién? En Cristo Jesús. Pero no dijo cuándo. Para eso, tenemos que ir a otra de sus epístolas. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Colosenses 1, del 19 al 20. Dice lo siguiente. Colosenses 1, del 19 al 20. Leo, por cuanto agradó al Padre que en él, ¿quién es él? Es Jesús. Por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda su plenitud. Versículo 20. Y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra, como lo que está donde, hermanos? En los cielos. Pablo dice, Dios tenía un proyecto para un momento preciso. ¿Cuál era ese proyecto? El proyecto era hacer la paz entre lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Unirlos. Unir a esa familia universal. Unir a esa familia de los cielos con la familia terrestre. Gracias a quién? En Cristo Jesús. Que todos estemos unidos en Cristo Jesús. Quiere decir que el ministerio de Jesús también era necesario para las realidades celestes. Sin el ministerio de Jesús no habríamos podido tener unión. Sin el ministerio de Jesús, sobre todo, y lo leímos en Colosenses porque es el momento preciso, es en la cruz de Cristo. Sin Jesús en la cruz, nosotros no habríamos podido reunirnos con nuestra familia universal de la cual estamos separados. Cristo vino para darnos a conocer al Padre. Dijimos que la gloria de Dios, hermanos, ¿cuál es? Éxodo capítulo 34, y es probablemente la descripción más hermosa que tengamos de Dios. Dios mismo la dio de él. El Señor, el Señor, leímos, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y de verdad. La gloria de Dios, hermanos, es su carácter. Es su amor y el lugar en el cual el amor de Dios fue manifestado sin ninguna sombra es en la cruz de Cristo. En ese lugar, manifestando el carácter de Dios, el apóstol Pablo dice, Dios quería reunir su familia celeste con su familia en la tierra. Que su familia esté junta una vez más. Seguimos adelante. El mensaje de la cruz estaba dirigido a todo el universo. Dios sobre la cruz. Ese es Dios verdaderamente. Y no Dios como nos lo quiere hacer creer. Satanás. ¿Y cuál es el objetivo? Ya dijimos, reunir a la familia. Pero, ¿cómo podría ser posible eso? Hermanos, el conflicto comenzó en los cielos. Lo sabemos, ¿verdad? La Biblia nos lo cuenta. Ahora bien, ¿se han puesto a pensar alguna vez de que Dios, con todo el poder que tiene, Dios no consiguió convencer a una tercera parte de sus hijos de que podían confiar en él? ¿Lo han pensado? Dios, tal y cual es, no consiguió convencer a una tercera parte de sus hijos de que se quedaran con él. De que no le creyeran a Satanás. ¿Se han puesto a pensar de que Dios los habría podido obligar a quedarse? ¿Pero qué habrían pensado ustedes? Imagínense, se enteran de que el Dios del universo no es capaz de convencer a sus hijos de que él es bueno y de que uno puede confiar en él. Y como no lo consiguió, los obligó a quedarse. ¿Qué habrían pensado ustedes de ese Dios? ¿Les habría inspirado confianza? ¿Habrían tenido ganas de llamarlo papá, creador y señor? Hermanos, la lucha universal, la que lanzó Satanás, no era una lucha para saber quién era el más poderoso. Acuérdense lo que dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan, porque saben quién es el más poderoso. La lucha universal que lanzó Satanás era para saber si Dios era digno de confianza o no. Ese es el centro del pecado. Es que, ¿será que Dios es digno de confianza? Y ese es el objetivo del ministerio de Jesús, convencernos de que Él, de que Dios su Padre, es digno de confianza. ¿Saben, hermanos, que la Biblia nos habla, nos dice que tendremos paz por la eternidad? Pero la paz por la eternidad no es posible por la fuerza o con la violencia o con miedo. El único modo para que la paz dure por la eternidad es que nosotros le demos nuestra confianza y confiemos totalmente en Dios. al punto tal de que nunca jamás nos separaremos de su voluntad porque sabremos que es lo mejor para nosotros y que Él nos lo dice simplemente porque nos ama. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús en la cruz, hermanos? Ahí, crucificado en la cruz, Jesús dijo, consumado es. ¿Qué es lo que había sido consumado, hermanos? Si vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, hermanos, nos vamos a dar cuenta que hay millares, hay millares de seres celestes que le dicen ya, que ya le dicen a Jesús, tú eres digno, tú eres rey, tú has vencido, tú eres el único que puede, Cordero de Dios. Jesús, hermanos, delante del universo, la guerra entre el bien y el mal ya fue ganada. Jesús en la cruz dio el argumento más fuerte que se podía dar y ante el argumento de la cruz, el universo entero, hermanos, el universo entero decidió, Señor, tú eres digno de nuestra confianza, de nuestra adoración, tú eres nuestro rey, nunca jamás vamos a desconfiar de ti. Y la Biblia dice que el momento de la cruz fue cuando Satanás fue sacado del cielo. Satanás, aquí ya no hay más lugar para ti, ya no hay más lugar para tus mentiras. Aquí vamos siempre a creer y a celebrar nuestro Dios y Redentor, Cristo. Los seres celestes no necesitaban ser redimidos, pero necesitaban tener la prueba de que podían confiar en Dios. Y en la cruz, Jesús les dio esa prueba. Y tienen más de dos mil años, hermanos, que esta batalla que sigue en esta tierra, ya la guerra universal ya fue ganada. Dios ya ganó la victoria y démonos cuenta de eso, hermanos. No importa que tú decidas o no confiar en Dios. No importa que nadie decida confiar en Dios en este mundo. Dios ya ganó la guerra. Dios ya no tiene nada que probar ante el universo. Y a veces nosotros decimos, sí, nosotros tenemos que darle nuestra confianza a Dios, porque si se la damos, y entonces si nosotros vencemos y hasta el final estamos aferrados a Él, el universo entero sabrá de que Dios verdaderamente es el que dice ser. Eso no es cierto, hermanos. Ya el universo sabe. Ya el universo, nos testifica la Biblia, tomó una decisión. Los únicos que no hemos tomado una decisión, los únicos con los que todavía Dios está lidiando, somos los seres humanos, es el planeta Tierra. Pero no importa lo que decidamos ante el universo, Dios ya ganó, es digno de confianza. Y la Biblia nos dice que todos aquellos que decidan confiar plenamente en Dios podrán disfrutar de la vida que Dios quiere para ellos. Dios no nos ofrece la vida eterna. Dios no hace todo lo que hace porque tenga que convencer al universo de que Él es bueno. Dios lo hace simplemente porque nos ama y porque quiere compartir con nosotros los beneficios de su victoria. Victoria que fue manifestada directamente en la cruz. Y es por eso, hermanos, que nuestra misión es de poder decirle al mundo entero quién es Dios verdaderamente. Y explicarle que Jesús en la cruz no murió solo para pagar una pena legal para que Dios nos pueda perdonar. O no es solo para salvarme, aunque es muy importante que yo pueda ser salvado. Dios en la cruz, Jesús en la cruz, vino para mostrar quién es el Padre verdaderamente. Para mostrarnos que la victoria ya fue ganada, es segura, la victoria ya es una realidad, ya es un hecho. La cruz está ahí para demostrarnos sobre todo cuál es el verdadero carácter de Dios. Para invitarnos a participar de una victoria que es ya una realidad. Y aquí hay que regresar, Jesús, hermanos. Seguramente habrán tiempos difíciles. Pero el único modo, hermanos, para quedarse de pie en esos momentos difíciles, no nos confundamos, no es tratando de ser irreprochables, porque nunca lo seremos. El único modo de quedarnos de pie en esos momentos difíciles que se acercan, hermanos, es aprendiendo a confiar plenamente en Dios. Solo eso nos hará permanecer de pie. Y nuestra misión es ir a los demás para decirles, Dios ya ganó la victoria. Dios es un Dios que es digno de tu confianza. Dios es un Dios que te ama. No es como otros te han dicho, mira la cruz, hasta donde Dios fue capaz de llegar. Solo porque te ama, solo para que participes de su victoria, para nada más. No tienes nada que perder y tanto que ganar. Hermanos, la vida eterna, las puertas están abiertas. El universo ya decidió, hermanos, de qué lado estar. Solo nos queda a nosotros decidir. Y es por eso que Dios espera y espera. Y podemos estar seguros de que Dios esperará lo necesario para que todos los que sean posibles digan, quiero con Dios. El universo, dice el apóstol Pablo, ya decidió. Espera y nos mira. ¿Qué vamos a decidir? La respuesta solo tú la puedes dar. Que Dios nos ayude a poder decidir que Dios, tal y como dice que es, es digno de toda nuestra confianza. Amén. Gracias por ver el video